Sigue vigente el uso del cubrebocas para Semana Santa y Pascua 2022. Se invita a mayores de 18 años a aprovechar la oportunidad para aplicarse el refuerzo. Hay centros de salud que estarán abiertos para vacunarse contra COVID-19 en el periodo vacacional. La semana pasada se aplicaron casi 70.000 dosis en diversos municipios del Estado. A través de un comunicado y ante la pandemia de COVID-19 que continúa activa, la Secretaría de Salud en Jalisco reitera la importancia de mantener el uso adecuado del cubrebocas durante la Semana Santa y la de Pascua a fin de reducir la transmisión de contagios y evitar olas de la enfermedad tras el periodo vacacional. De acuerdo con las medidas preventivas vigentes, se debe mantener el uso del cubrebocas tanto en espacios públicos como en espacios cerrados, además de lavarse frecuentemente las manos, usar gel alcolado y completar esquemas de vacunación contra la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Para facilitar y acercar a la población el biológico, habrá centros de salud que estarán abiertos para vacunar contra COVID-19 en el periodo vacacional, algunos incluidos el jueves santo y el viernes santo, a los cuales se pueden acudir sin cita en horarios de 9 a 14 horas. Se solicita acudir con la documentación requerida completa, expediente de vacunación que se descarga de la página federal mivacuna.salud.gov.mx, el comprobante de última dosis, en su caso la CURP y la Identificación General. A los mayores de 18 años se les aplicará la vacuna de AstraZeneca. Las personas rezagadas pueden aprovechar la oportunidad de acudir por su primera dosis, por la segunda dosis al menos dos meses de haber recibido la primera y por el refuerzo más de cuatro meses desde su última dosis. La estrategia de vacunación continúa avanzando en la entidad. Durante la semana epidemiológica, 14 del presente año, que fue del 3 al 9 de abril, se aplicaron 69.972 dosis de las diferentes vacunas en Jalisco, de las cuales 50.451 recibieron la vacuna de los laboratorios AstraZeneca refuerzos segundas y primeras dosis en mayores de edad. En el mismo periodo se suministraron además 19.996 dosis de laboratorios Pfizer-BioNTech para adolescentes, 260 de CanSino única dosis y 65 de Sinovac para segundas dosis pendientes. La Secretaría de Salud Jalisco pide a la población pues estar atenta a la aplicación de estas vacunas y consultar la página jalisco.gov.mx vacunación.jalisco.gov.mx y en las redes sociales de la propia dependencia. Es un gusto y un placer que disfrutes de estos días de Semana Santa y de Pascua. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB, Nayarit.com, Noticias Puerto Vallarta.